El Duro, un homenaje a nuestra clase pujante Era una tarde cualquiera El Duro se encontraba en su oficina atendiendo sus negocitos Cuando cayó la reinita, la mocita consentida Como él cariñosamente le dice Papi Duro Perdón, papi Don Duro, te tengo el super plan para esta tarde Muy tan temprano ya pensando en eso Taganosita mi reinita No, papi Duro, eso es más tarde No, es que un amigo me invitó a una exposición de arte Y yo quiero que vayamos juntos Pero es que a mí los únicos cuadros que me gustan Son el de la última cena y los perros son jugando cartas a cuadros pa' bonitos No, papi Duro, tú no sabes que tener arte da estatus Vamos, hacemos unas compritas pa' chicanear Bueno, si es pa' eso, está bien ¡Chino! ¡Sáqueme el Mercedes Rojo que me voy de compras! Y así fue La reinita convenció al Duro para irse a una exposición de arte A hacer compras Cuando llegaron a la elegante galería de arte El Duro llegó echando pito para llamar la atención Bienvenidos señores ¿Señores? ¿Cómo que señores? El único señor que hay aquí soy yo y no me gusta que me digan así Dígame con toda confianza, don Duro Ah, buenas tardes, don Duro Mire, estamos vendiendo obras de botero Silla, por favor Pero esas gordas tan feas, ¿eso qué estatus va a dar, hola? Sí, papi Duro, eso da estatus Entonces hágame un favor y me da media docena de cuadros de gordas De aquí hasta allá, me los llevo Y mire, también tenemos esculturas de arenas Betancourt A mí sí las esculturas sí me gustan Eso sí me gusta Deme 8, hágame el favor, deme Y empacaditas De tamaño natural para el jardín de la casa Para acompañar los gnomos Ah, mire, y también tenemos unos cuadros de Picasso Picasso, Picasso Entonces mándeme traer una Picasso para tres Que aquí tenemos hambre No, no, Picasso el pintor ¡Ah, carajo! ¿Y ese quién es? Ay, papi Duro Picasso fue uno de los pintores más importantes del siglo pasado Ah Entonces deme media docenita también de don Picasso Hágame el favor, para llevar No, no, pero es que solo tenemos dos originales de Picasso A mí no me importa Yo quiero media docena y ya Facilito Llámese a tal Picasso y dígale que yo quiero cuatro cuadros más ¿Cuál es el problema? No, no, no Lo que pasa es que Picasso murió Ah, con razón ¿Y quién lo mandó tostar? Y así, don Duro compra arte Por cantidades alarmantes Bonito así Ay, ese es mi papi Duro